¡Ping! ¡Pong! ¡Con! ¡Juan! Del 1 al 10, ¿cómo evaluás al gobierno nacional? 3.50 ¿Y cuál crees que es el mayor problema? La falta de autoridad política y de decisiones firmes para defender las mayorías contra las minorías privilegiadas. ¿Y cómo lo solucionarías? Exactamente en la forma inversa, con planificación, sin improvisación, con autoridad política y con una firme defensa de las mayorías populares frente al 1% privilegiado. Si tuvieras que decir en una historia, ¿por qué te tienen que elegir? ¿Qué dirías? Porque nosotros vamos a garantizar que los salarios de los laburantes alcancen para vivir, descansar y ser felices y para los que no tengan una vivienda propia puedan tener por lo menos un terreno con agua, luz, gas, cloacas, acceso a internet para ir construyéndose de a poquito su casa. ¿Cuál fue tu primer trabajo? Fui profesor particular y después ya al toque de telemarketer. ¿Tenés un o una referente político? En la Argentina la principal referencia política de nuestro campo es Cristina. De esto me gusta. Y en la historia de nuestra patria... ¿Lo buscaste en Google? Sí, obvio. ¿Qué fue lo último que escuchaste en Spotify? Al más fuerte. ¿Quién te gustaría que te sigan las redes? No tengo acceso a mis propias redes sociales, así que es muy difícil de contestar esa pregunta. ¿A qué te dedicarías si no fueras político? Piloto de helicóptero. ¿Qué preferís? ¿Ir al supermercado con la reta o almorzar el domingo con Miriam Bregman? No me gusta ir a almorzar, pero con Miriam, que es mi abogada. Además, en este momento somos rivales, pero tengo toda la onda. Si tenés que definir en una palabra una virtud o un defecto de los precandidatos a presidente, ¿qué dirías de Javier Milei? La virtud, que no es una virtud en sí misma, es que efectivamente no ejerció cargos públicos hasta hace muy poquito. Y permite dar la batalla de ideas, la batalla de fondo entre la derecha neoliberal y el campo nacional y popular. ¿Y de Horacio Rodríguez Larreta? Supo ser una persona razonable. El defecto es que dejó de serlo y pasó a ser una persona medio cabeza de tacho de derecha. ¿De Patricia Bullrich? Una virtud podría ser que tiene cierto coraje. El defecto es que lo usa para pegarle a los pobres y a los laburantes. ¿De Sergio Massa? Bueno, la virtud y el defecto son más o menos lo mismo, que tiene una enorme capacidad de convencer a la gente de que no va a hacer lo mismo que ella hizo 10 veces. ¿Y de Miriam Bregman? Que es una mina que está cuando se la necesita. Y el defecto sería que promueve una revolución en la que ni ellos creen que la van a hacer. ¿Cuánto sale el boleto mínimo de colectivo en AMBA? En AMBA, 40 mangos. ¿Cuánto fue el último informe mensual de inflación? 6%. ¿Cuánto es la jubilación mínima? Es 70 y pico. ¿Se acercan las elecciones? ¿Cuál es la última lista que elegirías? La de Patricia Bullrich. Te pedimos que salgas a la calle. ¿Escuchás radio con voz? Escucho, sí, en el auto.